Vamos, estamos en Minecraft, en la última snapshot voy a enseñar las 5 mejores formas de conseguir netherite. Para empezar vamos a bajar a la capa 15, ya sabéis que entre la capa 15 y la 16 son las mejores formas de minar en línea recta para el netherite. La capa 14, la capa 15 y la capa 16 son las 3 capas con más probabilidades de salir netherite, o un thing's leverage, que es como se llama realmente. Cuando estamos por estas capas vamos a usar 3 simples objetos que puedes conseguir al principio, subir a un bloque de redstone, un composter y un pistón super sencillo. Y lo vamos a poner tal que sí, composter abajo, te metes en el composter, sé que es un poco extraño, pero te tienes que meter y aquí shiftamos y ponemos un bloque de redstone. Entonces el pistón te va a meter para abajo y vas a poder ver todas las grutas. ¿Qué pasa? Que bueno, pues por aquí no hay muchas grutas, pero en sitios que haya grutas verticales a montones, que hay muchos sitios así, puedes usar esta técnica mezclada con las otras técnicas y puede ser muy, muy eficiente. Vamos a poner el composter por aquí, si te metes bien, el pistoncito y ¡pum! Ya estáis viendo una zona, mira, hay netherite o ancient den bridge, como queréis llamarlo, a mí me da igual. Al final lo que tú quieres es el netherite, pues yo lo voy a llamar netherite. Y como estáis viendo hay zonas donde esto puede ser una locura, pero os recomiendo que esto lo uséis mientras estáis picando, mientras estáis haciéndolo, las otras técnicas. Una de las mejores maneras de conseguir netherite picando es estando en la capa 16 y haciendo líneas de 3 de altura, tal que así, como estáis viendo. Recordad que la netherrack se puede picar con un pico de diamante de eficiencia 2 o un pico de hierro de eficiencia 3. ¡Por Dios! Instaminar la netherrack, quiero decir, no vayas con un pico de hierro de eficiencia 2, porque no vas a instaminar y vas a ir mil veces más lento. Así que creo que es obligatorio que lleváis un pico que instamine. Y pues nada, te pones así y dirás, bueno, ¿y qué? Haces una línea recta muy simple y luego en los laterales, cada 4 bloques vas a minar la línea que te permita. Tal que así, muy fácil, por los dos lados. Y la cuenta, 1, 2, 3, 4 y lo vuelves a repetir por los dos lados. Esto maximiza un montón encontrar netherite. La cosa es, lo bueno de esta técnica es que no gastas apenas el pico, gastas muy poco pico, porque luego hay otras técnicas que flipas. Es muy fácil, gente. 1, 2, 3, 4, minas. 1, 2, 3, 4, minas. 1, 2, 3, 4, minas. Hiper sencillo, gente. Súper, súper fácil. No hemos encontrado netherite, pero normal. Esto lo tendrías que hacer, por si yo que sé, media horita y te vas a encontrar un huevo de netherite. El tercer método va a ser muy parecido al anterior. Básicamente picas estos 3 de altura desde la capa 16. Y luego, cuando digas, bueno, pues ya he picado bastante. Pues a la vuelta haces esto. Te pegas al lado y... Empiezas a picar todo hasta que revientes el pico. El problema de esta es que te gastas el pico muchísimo. Pero realmente es la forma más rápida de conseguir netherite. Y es que así lo vas a sacar hiper rápido. Mira, anda. Netherite. Once you're a brain to eat. Oh, 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 oh. Es bonito, eh. El bloque está muy, 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 muy chulo. Ya sabéis, hay que cocinarlo, gente. Ah, ya sabéis. Picamos 3. Por aquí hay lava. Pues mala suerte. Te puedes poner pociones de resistencia contra el fuego. Te puedes poner bloques en el botón que tú quieras. Y quitarlo rápido. Que es realmente lo mejor. Yo nunca recomiendo que uséis pociones. Lábala por si acaso. Si no queréis morir. Pero sinceramente da tiempo de sobra poner un bloque. Así que tampoco. Mira, lava. Pum, bloque. Ya está. ¿Veis que es fácil? Más lava. Otro bloque. Si es que se tarda en nada. Si es que es muy, muy sencillo. Pero bueno, cuando le cojáis el truquillo a esto vais rapidísimo. Vais a picar ultra, ultra rápido. Y podéis ir sprintando fácilmente. Y de nuevo, volvemos para atrás. Picando pegadísimo aquí. Y es que revientas todo. Y es que te puede salir abajo. Te puede salir arriba. Te puede salir por todos lados. Pero bueno, para esta os recomiendo que llevéis picos muy buenos. Cuarto método. Vamos a usar las camas. Ya sabéis que las camas del nede hacen catapum, chimpum. Y eso lo vamos a aprovechar para conseguir esto. Y es que la misma capa, en la capa 16. Realmente la capa 15 también está bien para hacer esto. De nuevo en la capa 16. Vamos a picar un poquito por aquí. Ya no hace falta picar el de arriba. Y vamos a hacer esto. Ponemos una cama. ¿Dónde? Donde tú quieras. Tú pon una cama. Le das clic derecho. Aquí hay varias recomendaciones. La cama te va a destruir. ¿Vale? Si tú no vas aquí full protección buena contra explosivos. Te va a hacer bastante daño. Pero puedes poner este bloque. ¿Qué pasa si pones este bloque? Que no te va a hacer prácticamente nada de daño. Tenga lo que tenga. La cosa es que este bloque te va a quitar un poco de eficiencia. Porque al estar este bloque aquí va a romper menos bloques. Entonces también puedes... Yo creo que esto es lo más lejos que puedes ponerlo. ¿Verdad? ¡Pum! También te vas a quemar. Pero bueno. Si eres rápido y quitas el fuego y tienes comida. Tampoco igual. Y mirad que fácil. Netherite. O Ancient Ranching. ¿Qué quieres hacer? Pues vamos a continuar. Hacemos aquí un pequeño pilar. Puente. Lo que queráis. También podemos ir saltando directamente. Recto a donde estamos. ¿Vale? Y hacemos lo mismo. Picamos aquí un poco. Uy que me caigo. Picamos un poquito y ponemos otra cama. Y repetimos el proceso. Lo suyo es que a partir del radio de explosión. ¿Vale? Vamos a poner... Pues cinco bloques podríamos romper. Vamos a hacer aquí un huequecito más. Cinco bloques. Desde la explosión. Y repetimos. Ponemos esto aquí. ¡Pum! Revienta y hacemos esto todo el rato. Creo que es la manera más barata de conseguir netherite. Sinceramente. Me parece bastante buena. Puedes venir aquí con Shulke. Puedes venir aquí petadísimo a camas. En la primera hora de juego puedes venir petadísimo a camas. Y repites el proceso. Vamos a probar en survival a ver qué pasa. En survival da un poquito más de miedo. Así que yo lo sé. Ponemos la camita por aquí. Vamos a poner un poco más profundo. Como he dicho unos cinco bloques. Incluso seis bloques. Si es que da un poco igual. Porque al final vas a dejar una línea. Más o menos. Una línea pequeñita de netherrack. Que da un poco igual. Sinceramente. Porque si no ha salido aquí el netherite. Pues bueno. Ponemos bloque. Y repetimos. Fin. Como veis. Sin armadura. Me llega incluso a quemar. También puede picar rápidamente en el suelo. Es una buena idea. Pero no te hace mucho daño si pones ese bloque. Y realmente. Pues mira. No te quita tanta eficiencia. A lo mejor esta fila de aquí. Un poquito se podría haber roto. Si no hubiera puesto ese bloque. Pero está más o menos bien. Si venís con armadura y comida. Da igual que te quemes. Da igual el daño que te vaya a quitar. Mientras te pongas en el bloque. Está todo perfecto. Y el último. Por dios. Que susto. Coño. Que susto. Que fuerte estás. De gracia. Que susto me has dado. Que estoy grabando un vídeo. ¿Por qué me está atacando la lava, tío? Y el último método. Es aprovechándonos de un bug. Que lleva años. Pero años. Años. Estando en Minecraft. Y es un bug que a mí. Me encanta. Ya sabéis. Que si te pones en F5. Y vieras un poquito aquí por el borde. Se ve. Lo que hay debajo de la lava. No lo estamos aprovechando muy bien ahora mismo. Porque hay que girar un poquito la pantalla. Y ahí estamos viendo 500.000 millones de cosas. Pero es que esto. Esto que estamos haciendo. Se puede llevar a más allá. Vamos a poner slabs. Vale. De hecho os recomiendo que la pongáis. Ahí justamente. Donde la lava. Hacemos un puente más o menos largo. Y digamos. Sí. Por aquí. Lo suyo es que en realidad. Llegar hasta el medio del océano. Aunque esté lejos. Y poner un bloque encima. Vale. Ya estáis viendo. El lab. Bloque encima. Rompemos este de aquí abajo. Y se va a generar ahí. Un pequeño corte de lava. Como estáis viendo. Ese corte es muy importante. Ahora vamos a tirar. Fire Resistance. Pum. Y nos metemos. Y al ponernos aquí. Gracias al corte. Y a la hitbox. De la slabs. Vamos a poder ver todo. Muy fácilmente. Y así. En río muy grande. Tú vete al océano más grande de lava que buscas. Y vas a poder ver todo. Literalmente todo. Vas a poder ver. Qué cojones es esa mierda. El bicho nuevo. ¿No? Desgraciado. Qué susto me has dado. Tío. Veo unos pies nadando. Y no sé. Es nuevo. ¿Sabes? No estoy acostumbrado. Y ya está visto que fácil. Súper sencillo. En este caso. No ha salido nederite. Pero bueno. Mala suerte. Puede salir perfectamente. Ahora estamos en capa 30. Y en capa 30 ya de hecho puede salir. Así que. Bastante guay. Este cunde mucho. Porque es que no tardas nada. Y mira todo el área que estamos acaparando. Todo este área que estamos acaparando. Solo habiendo hecho un pequeño puente. Y habiendo gastado una poción de Fire Resistance. Y gente. Les voy a regalar un método extra. ¿Por qué? Porque es un método muy divertido. Lo que pasa es que es muy hardcore. Y a lo mejor no todo el mundo puede hacerlo. Incluirlo en los 5 métodos. Necesitamos dinamita. Pero no poca dinamita. No, no. Necesitamos mucha dinamita. Con esta dinamita podríamos conseguir. No lo sé. Pero bastante. Con bastante me refiero a que probablemente. Con un stack de dinamita tengamos la full armadura. Ya sabéis que también es aleatorio. O sea que esto es una estadística. Una probabilidad. Con mucha dinamita nos vamos a ir otra vez a la capa 15. Y en la capa 15 vamos a hacer lo siguiente. Hay mil maneras de hacer esto. Una es pues simplemente hacemos así. Un agujerito. Capa 15. O capa 16. Realmente un poco igual. Tiramos para adelante. Y hacemos así. Una rayita entera de dinamita. Me gusta. Me gusta. Me encanta. Nos vamos a tapar como si estuviéramos en survival. Y eso va a hacer... Un catapum chimpum muy grande. Y de aquí puedes sacar mil cosas. Repito. Capa 15. Capa 16. Da un poco igual. De hecho creo que es mejor poner la dinamita en la capa 15 de altura. No os vale con esto. ¿Queréis otro método de la dinamita? Pues muy fácil. Volvemos a esta capa. Podemos hacer lo siguiente. Y es que con una trapdur. Vale. Nosotros podemos colocar aquí una trapdur. Y pum. Estamos shifteando. Pero más shifting. Vamos a picar en línea recta. Ahora que estamos shifteando. Estamos en la capa 15. Y vamos a poner dinamita cada 3, 4 bloques. Un bloque. Un, dos, tres, cuatro. Otro bloque. Un, dos, tres, cuatro. Otro bloque. Un, dos, tres. Y así. Todo el rato. Todo el rato. Hasta que consigáis 10.000 millones de nederite. Y no queráis conseguir más nederite en vuestra puta vida. Reventamos esto. Nos vamos un poco para atrás. Y pum. Vaya. Vaya. Esto nos pasa a algunos con la edad. Me he confundido al poner los bloques. También lo podemos hacer así. Es cada 4 bloques. Y he hecho esta fila de arriba. Para no tener que usar la trapdur. Que es un poco extraño. Barracoñazo. Y como vais a ver. Va a funcionar esto perfectamente. Pum. 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 Y pum. Funciona a la perfección. Y un poquito más de Anchor Ambridge. Pero bueno. Nada más. Se está gustando la nueva versión de Minecraft. A mi me está gustando bastante. La versión de la nether. La nether update. Me está encantando. De hecho. Me parece que están añadiendo un montón de cosas. Nuevas mecánicas. Un nuevo tier de armaduras. Que es el netherite. Y es una locura. Me está gustando mucho. Si queréis ver. Una serie empezando. En el nuevo nether. La vais a tener en la pantalla ahora mismo. Empezamos en el nuevo nether. Y el objetivo es salir del propio nether. Haciendo un portal. Es muy jodido gente. Además jugamos en hardcore. Y si queréis suscribir. También está por ahí. El botoncito en pantalla. Pero bueno. Espero que les haya servido este vídeo. Si tenéis alguna duda. O queréis darme algún consejo. De nuevas métodas. Que vayan saliendo. Lo que sea. Ya sabéis. Está en los comentarios para algo. Y dejad un like. Ya que estamos. Nah gente. Hasta el siguiente vídeo.